Bienvenidos a Islam in Spanish. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Allah el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Allah del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Allah, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestigo que nadie merece ser adorado, excepto Allah, quien no tiene asociados. Y atestigo que Muhammad, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 5, sura 5. La mesa servida. Revelada en Medina, después del año quinto de la Ejira. Parte del verso 3 fue revelado durante la peregrinación de despedida. Hoy os he perfeccionado vuestra religión. Consta de ciento veinte aleyas o versos. En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso. Encontrarás que los peores enemigos de los creyentes son los judíos y los idólatras. Y los más allegados a ellos, en afecto, son quienes dicen, somos cristianos. Esto es porque entre ellos hay sacerdotes y monjes, sabios y desapegados. Y porque no son soberbios. Y cuando oyen lo que le ha sido revelado al mensajero, ves que sus ojos se inundan de lágrimas porque reconocen la verdad. Dicen, Señor nuestro, creemos, cuéntanos pues, entre quienes son testigos de la verdad. ¿Y por qué no habríamos de creer en Alá y en lo que nos ha llegado de la verdad, si anhelamos que nuestro Señor nos introduzca al paraíso con los justos? Alá les recompensará por lo que dijeron, con jardines por los que corren los ríos y en lo que estarán eternamente. Y esa es la recompensa de los benefactores. Y quienes no crean y desmientan nuestros signos, morarán en el fuego del infierno. Oh creyentes, no prohibáis las cosas buenas que Alá os ha permitido, y no trasguedáis la ley. Alá no ama a los transgresores. Comed de lo lícito y bueno que Alá os ha proveído, y temed a Alá, en quien vosotros creéis. Alá no os castigará por los juramentos que hagáis sin intención, pero sí por los que hayáis hecho deliberadamente. Estos deberán espiarse, alimentando a diez pobres, como soléis alimentar a vuestra familia, o vistiéndoles, o liberando a un esclavo. Quien no encuentre los medios para hacer una de estas tres opciones, deberá ayunar tres días. Esta es la expiación para vuestros juramentos si no los cumplís. No os acostumbréis a jurar, y cuando lo hagáis, cumplid. Así es como Alá explica sus leyes, para que seáis agradecidos. Oh, creyentes, los embriagantes, los juegos de apuesta, los altares, sobre los cuales eran degollados los animales como ofrenda para los ídolos. Consultar la suerte, valiéndolos de flechas, son una obra inmunda de Satanás. ¡Astenéos, pues, de ello, y así tendréis éxito! Satanás sólo pretende sembrar entre vosotros la enemistad y el odio, valiéndose de los embriagantes y los juegos de apuesta, y apartaros del recuerdo de Alá y la oración. ¿Acaso no vais a asteneros? Obedeced a Alá, obedeced al mensajero, y precaveos de desobedecerles. Y si os rehusáis, sabed que nuestro mensajero sólo tiene la obligación de transmitir el mensaje con claridad. Quienes crean y obren rectamente, no serán reprochados por lo que hayan disfrutado anteriormente de lo ilícito. Siempre que teman a Alá, acatando sus órdenes, crean y obren rectamente. Luego teman a Alá, manteniéndose firmes en el acatamiento de sus órdenes. Y crean, luego teman a Alá, acercándose a él, y hagan el bien. Alá ama a los benefactores. Oh creyentes, Alá os pone a prueba, prohibiendo la casa, que podéis obtener con vuestras manos o vuestras lanzas, mientras estéis consagrados a la peregrinación, para distinguir quién le teme a pesar de no verle. Quien transgreda después de esto, tendrá un castigo doloroso. Oh creyentes, no caséis mientras estéis consagrados a la peregrinación, o a la honra. Quien de vosotros lo haga, deliberadamente, deberá compensarlo sacrificando una res de ganado, equivalente a la que mató, la que será determinada por dos personas justas de entre vosotros, y será ofrendada en la capa. O deberá hacer una expiación alimentando a pobres, o ayunando un plazo equivalente, para que sufra y comprenda las consecuencias de sus faltas. Alá perdona lo que se haya cometido en el pasado, por ignorar su prohibición. Pero quien reincida, sepa que Alá se vengará de él, Alá es poderoso, y se venga castigando a los iniquos por sus pecados. Se os ha permitido comer de lo que pesquéis, o halléis en el mar, para vuestro beneficio y el de los viajeros. Y se os ha prohibido la caza, mientras estéis consagrados a la peregrinación, o a la honra. Temed a Alá, ante quien seréis congregados. Alá ha hecho de la capa, una casa sagrada, un lugar de adoración para los hombres. Y también ha designado los meses sagrados, las ofrendas, y los animales marcados para el sacrificio. Esto, para que sepáis que Alá conoce cuanto hay en los cielos y la tierra, y que Alá tiene el conocimiento de todas las cosas. Sabed que Alá castiga severamente, pero también que Alá es absorvedor, misericordioso. El mensajero sólo tiene la obligación de transmitir el mensaje, y Alá sabe lo que manifestáis y lo que ocultáis. Di, lo malo y lo bueno jamás podrán equipararse, aunque te guste la abundancia de lo malo. Temed pues a Alá, oh hombres de intelecto, que así tendréis éxito. Oh creyentes, no preguntéis por asuntos que no han sido revelados, y que, si los fuesen revelados, os disgustarían. Pero si preguntáis sobre ellos cuando hayan sido revelados en el Corán, se os explicará. Alá os perdonará por ello. Alá es absorvedor, tolerante. Por cierto, que ya hubo antes que vosotros quienes hicieron esas preguntas, y luego que se les revelara, se negaron a aceptarlas. Alá no prescribió, ni Báquira, nombre dado a la camella, que se consagraba a los ídolos, por lo que se la dejaba pastar libremente. Ni Huásila, nombre dado a la oveja o cabra, que en su séptimo parto paría a un macho, y una hembra, por lo que se la consagraba a los ídolos y no se la sacrificaba. Ni Ham, nombre dado al camello semental, que luego de servir diez veces se consagraba a los ídolos, por lo que no se lo podría utilizar para montura. Son los incrédulos quienes han inventado estos ritos, mintiendo acerca de Alá. La mayoría de ellos no razonan. Y cuando se les dice, acercaos a lo que Alá ha revelado, y al mensajero, dicen, nos es suficiente con lo que nos transmitieron nuestros padres, aun cuando sus padres no sabían nada ni estaban bien encaminados. Oh, creyentes, velad por vuestras propias almas. Quien se desvíe no podrá perjudicaros, si estáis encaminados. A Alá volveréis todos vosotros, y Él os informará de lo que hacíais. Oh, creyentes, cuando la agonía de la muerte os llegue, y os dispongáis a testar, recurrid al testimonio de dos personas justas de los vuestros. O bien, a dos extraños, si estáis de viaje, y os sobreviene la agonía de la muerte. Si dudáis de ellos, retenednos hasta después de la oración para que juren por Alá. No venderemos nuestro testimonio a ningún precio, aunque se tratare a favor de un pariente, ni ocultaremos el testimonio de Alá, porque de hacerlo nos contaríamos entre los pecadores. Si se descubre que cometieron un pecado al no cumplir su juramento, otros dos les sustituirán, y estos serán elegidos de entre los parientes con más derecho a su herencia, y jurarán por Alá. Nuestro testimonio es más digno de ser creído que el de ellos, y no somos transgresores, porque de serlo nos contaríamos entre los iniquos. Esto es lo más adecuado para lograr que presten testimonio como es debido, o que teman que se presten otros juramentos después de los suyos, y temer a Alá y escuchar. El día que Alá reúna a los mensajeros y diga, ¿cómo os han respondido aquellos a quienes fuisteis enviados?, dirán, no tenemos conocimiento, tú eres quien conoce lo oculto. Cuando Alá dijo, ¡Oh Jesús, Hijo de María!, recuerda la gracia que os concedí a ti y a tu madre, cuando te di fuerzas mediante el Espíritu Santo, el ángel Gabriel, y hablaste a la gente estando en la cuna, y de adulto, y te enseñé la Escritura, la sabiduría, la Torá y el Evangelio. Y cuando hiciste con la arcilla, la forma de un pájaro con mi anuencia, luego soplaste en él, y se convirtió en pájaro, con mi anuencia, y curaste al ciego de nacimiento, y al leproso, con mi anuencia, y resucitaste a los muertos, con mi anuencia, y te protegí de los hijos de Israel, cuando te presentaste ante ellos con las evidencias, y los incrédulos de entre ellos dijeron, esto no es más que una magia evidente. E inspiré a los discípulos de Jesús, que creyeran en mí y en mi mensajero, y exclamaron, creemos, sé testigo de nuestra sumisión. Y cuando éstos dijeron, ¡Oh Jesús, Hijo de María! ¿Puede tu Señor hacernos descender del cielo una mesa servida? Respondió, ¡Temed a Alá, si sois creyentes! Dijeron, ¡Queremos comer de ella, para que nuestros corazones se sosieguen, saber que nos has dicho la verdad, y poder ser testigos de ella! Dijo Jesús, Hijo de María, ¡Oh Alá, Señor nuestro! Desciéndenos del cielo una mesa servida, que sea para nosotros una conmemoración, tanto para los primeros como para los últimos de nuestra nación, y un signo proveniente de ti, y susténtanos, pues tú eres el mejor de los sustentadores. Dijo Alá, ¡Os la haré descender! Mas quien de vosotros después de esto no crea, le castigaré como no he castigado a nadie. Y cuando dijo Alá, ¡Oh Jesús, Hijo de María! ¿Eres tú quien ha dicho a los hombres, tomadnos a mí y a mi madre como divinidades, en vez de Alá? Dijo, ¡Glorificado seas! No me corresponde decir algo sobre lo que no tengo derecho. Si lo hubiera dicho, tú lo sabrías. Tú conoces lo que encierra mi alma, mientras que yo ignoro lo que encierra la tuya. Tú eres quien conoce lo oculto. No les he dicho, sino lo que tú me has ordenado, adorad a Alá, mi Señor y el vuestro. Mientras permanecí con ellos, velé por ellos. Pero después de que me llevaste contigo, fuiste tú quien les vigiló. Tú eres testigo de todas las cosas. Si les castigas, tienes derecho, pues ellos son tus siervos, y si les perdonas, tú eres poderoso, sabio. Alá dirá el día del juicio. Este es el día en que los sinceros son beneficiados por su sinceridad. Ellos tendrán jardines por donde corren los ríos, y en los que estarán eternamente. Alá se complacerá con ellos, y ellos con él. Este es el gran triunfo. A Alá pertenece el reino de los cielos y la tierra, y todo lo que existe entre ellos. Y él tiene poder sobre todas las cosas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón, y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá, del mal en nuestras almas, y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestigo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestigo que Mohammed, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero. Este es el capítulo seis del Sagrado Corán, sura o capítulo Los Ganados, revelada en la Meca poco antes de la Ejira. Toma su nombre de la mención de distintas prácticas paganas relacionadas con el ganado. Consta de ciento sesenta y cinco versos o aleyas. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. Alabado sea Alá, que creó los cielos y la tierra, y originó las tinieblas y la luz. Sin embargo, los incrédulos asocian copartícipes a su Señor. Él es quien os creó, de barro, y luego decretó un término de vida, y hay un término también que Él ha fijado, para la resurrección. Sin embargo, dudáis. Y Él es adorado en los cielos y en la tierra. Sabe lo que ocultáis y lo que manifestáis, y sabe lo que hacéis. Cada vez que les llega un signo de su Señor a los idólatras, se niegan a creer en Él. Por cierto, que desmintieron la verdad, el Corán, cuando les llegó, pero ya verán las consecuencias de haberse burlado. ¿Acaso no ven cuántas generaciones anteriores a ellos hicimos sucumbir? Les concedimos más poder en la tierra que a vosotros, les enviamos abundantes lluvias, e hicimos que los ríos corrieran cerca de sus viviendas. Pero a pesar de todo, les exterminamos como castigo por sus pecados, e hicimos surgir después de ellos nuevas generaciones. Y aunque te hubiéramos enviado un libro escrito en un pergamino, y hubieran podido palparlo con sus manos, los incrédulos habrían dicho, esto no es más que una magia evidente. Y también dijeron, ¿por qué no se envía a un ángel con él, con el mensajero? Pero si hubiésemos enviado a un ángel, se habría decretado acabar con ellos, y no hubieran sido tolerados. Si hubiéramos enviado, en lugar de un hombre, a un ángel, le habríamos dado apariencia humana, y hubiéramos hecho que lo confundiesen. Por cierto, que también se burlaron de otros mensajeros anteriores a ti, pero el castigo les azotó por ello. Diles, oh Mohammad, transitar por la tierra y observar cuál fue el destino de los incrédulos que desmintieron. Pregúntales a los hidólatras, ¿a quién pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra? Di, pertenece a Allah. Él ha decretado que su misericordia esté por encima de su ira, y os reunirá el día indubitable de la resurrección. Pero quienes están perdidos en esta vida no creerán. A Él pertenecen las criaturas que transitan en la noche y en el día, y Él es omnioyente, omnisciente. Diles, ¿acaso tomaré como protector a otro en lugar de Allah, siendo Él el originador de los cielos y la tierra, y quien alimenta sin tener necesidad de ser alimentado? Di, se me ha ordenado ser el primero en someterse a Allah, y no contarme entre quienes le asocian copartícipes. Di, temo que si desobedezco a mi Señor, me azote el castigo de un día terrible. Quien sea eximido del castigo ese día, será porque Allah se apiadó de él, y ese será el triunfo verdadero. Si Allah te impone un mal, sólo Él podrá apartarlo, y si te agracia con un bien, es porque Él tiene poder sobre todas las cosas. Él tiene total dominio sobre sus siervos, y Él es sabio, y está informado de lo que hacéis. Pregúntales, ¿quién es el testigo más pedaciente? Di, es Allah, y Él es testigo entre nosotros. Me ha sido revelado este Corán, para advertiros con él, a vosotros y a quienes también alcance el mensaje. ¿Acaso daríais testimonio de que existen otras divinidades junto con Allah? Diles, haced lo que queráis, yo no lo haré. Él es la única divinidad, y soy inocente de lo que vosotros le asociáis. Aquellos a quien le dimos el libro, judíos y cristianos, lo conocen al profeta Mohammed, como a sus propios hijos, pero quienes están perdidos no creen. ¿Acaso existe alguien más inicuo que quien inventa mentiras acerca de Allah o desmiente sus preceptos? Por cierto que los inicuos no tendrán éxito. El día que congreguemos a todos, y digamos a quienes asociaron copartícipes a Allah, ¿dónde están los que creíais eran mis asociados? Entonces, no tendrán más excusas que decir, juramos por Allah nuestro Señor, que no le asociamos nada. Mira cómo se desmienten y se desvanece todo aquello que inventaron. Hay entre ellos quienes te escuchan cuando recitas el Corán, pero hemos sellado sus corazones y ensordecido sus oídos para que no lo entiendan. Y aunque vieran toda clase de signos, no creerían en ellos. Y cuando se presentan los incrédulos ante ti para discutirte, dicen, esto no es más que una fábula de nuestros ancestros. Ellos se apartan de él, y le prohíben a los demás seguir al mensajero, pero sólo se destruyen a sí mismos sin darse cuenta. Y si pudieras ver, oh Muhammad, lo terrible que será cuando sean detenidos ante el fuego y digan, ojalá fuésemos retornados a la vida mundanal, entonces no desmentiríamos los signos de nuestro Señor, y seríamos creyentes. Pero no, saldrá a la luz lo que antes ocultaban, y si se les diera la oportunidad de regresar a la vida mundanal, volverían a cometer lo que se les había prohibido, asociarle copartícipes a Alá, por cierto que mienten. Y decían, no hay más vida que ésta, y jamás seremos resucitados. Y si pudieran ver, oh Muhammad, lo terrible que será cuando sean llevados ante su Señor y se les diga, ¿acaso no es esto, la resurrección y el juicio final, verdad? Y ellos respondan, juramos por nuestro Señor que sí. Por cierto que habrán perdido, quienes hayan desmentido el encuentro con Alá. Y cuando les sorprenda la hora de la resurrección, dirán, hay de nosotros por lo que no hicimos, y cargarán con los pecados sobre sus espaldas, ¿no es horrible lo que cargan? Esta vida mundanal no es más que juego y diversión, y la otra vida es mejor para los piadosos. ¿Acaso no razonáis? Por cierto, que sabemos que te apena lo que dicen sobre ti. No es a ti a quien desmienten, sino que los inícuos rechazan son los signos de Alá. Por cierto, que también fueron desmentidos otros mensajeros anteriores a ti, y soportaron con paciencia que les desmintieran y hostigaran hasta llegarles nuestro auxilio. Las promesas de Alá son inalterables, y por cierto que te hemos relatado las historias de los mensajeros como consuelo. Aunque te resulte muy penoso que se nieguen a creer, por más que busques a través de un túnel en la tierra, o de una escalera en el cielo, una prueba para que crean, no podrás hacerles creer. Si Alá hubiese querido, les habría guiado a todos. No te apenes por los que no creen. Sólo responden a tu llamada, aquellos que escuchan, Y a los muertos, de corazón, por su incredulidad, Alá le resucitará, y a él comparecerán. Dijeron los incrédulos de la Meca, ¿por qué no se le ha concedido un milagro procedente a su Señor, como los concedidos a Moisés? Diles, oh Mohammed, Alá es capaz de enviar un milagro, como lo pedís, Pero la mayoría de ellos no lo saben. No hay criatura que camine en la tierra o vuele con las dos alas, que no forme una comunidad igual que vosotros. No hemos omitido nada en el libro. Estas criaturas también serán congregadas ante su Señor el día del juicio. Quienes desmienten nuestras leyes, Son sordos, mudos, Y caminan en las tibieblas de la incredulidad. Alá extravía a quien quiere, Y conduce por el sendero recto a quien quiere. Diles, ¿Qué os parece si os llegara el castigo de Alá, O os sorprendiera la hora, el día del juicio? ¿Invocaríais a otro que no fuera Alá? Respondedme, si sois sinceros. Pero es Él a quien invocáis cuando os azota un mal, Olvidándoos de quienes le asociáis, Y por cierto que Él es quien, si quiere, puede liberaros del mismo. Y por cierto que enviamos mensajeros a naciones anteriores a ti, Y les castigamos con la miseria y las enfermedades por haberles desmentido, Para que así nos invocasen. Hubiera sido mejor que nos hubiesen implorado cuando le llegó nuestro castigo, Pero sus corazones se endurecieron, Y Satanás les embelleció lo que hacían. Pero al olvidarse de lo que le ocurrió a quienes les precedieron, La miseria y las enfermedades que les azotaron, Les abrimos las puertas de la fortuna, Y cuando se contentaron por lo que les había sido concedido, Les sorprendimos con el castigo, Y perdieron toda esperanza de que les alcanzara nuevamente la misericordia de Alá. Y fue exterminado hasta el último de los iniquos. Alabado sea Alá, Señor del Universo. Diles, si Alá os privara de la facultad de oír y de ver y sellara vuestros corazones, ¿Qué otra divinidad, en vez de Alá, os lo podría devolver? Observa cómo les evidenciamos los signos, y aún así los rechazan. Diles, si el castigo de Alá llegara repentinamente, O lo vierais venir, éste solo azotaría a los iniquos. Y no hemos enviado a los mensajeros, Sino para que albricien y adviertan a los hombres. Quienes crean y se enmienden no temerán, Ni se entristecerán el día del juicio. Y a quienes desmienten nuestros signos, Les alcanzará el castigo, por haberse desviado. Diles, no os digo que poseo los tesoros de Alá, Ni conozco lo oculto, ni tampoco os digo ser un ángel. Solo, sigo lo que se me ha revelado, Y di, ¿Acaso pueden equipararse el ciego y el vidente? ¿Es que no os reflexionáis? Y advierte, con el Corán, A aquellos que temen ser congregados ante su Señor, Que no tendrán fuera de él protector, Ni intercesor alguno, Para que así teman a Alá. No rechaces a quienes invocan a su Señor, Por la mañana y por la tarde, Anhelando su rostro y complacencia, Porque hacerlo sería injusto. A ti no te corresponde pedirles cuenta de sus obras, Ni a ellos tampoco pedirte cuenta de las tuyas, Como para rechazarles. Así es, como los pusimos a prueba, Guiando a los pobres antes que a los ricos, Para que dijesen, Son estos a quienes Alá ha agraciado de entre vosotros, Y Alá sabe mejor que nadie, Quienes le agradecen por haber sido guiados. Cuando se presenten ante ti, Aquellos que creen en nuestros signos, Diles, La paz sea con vosotros. Vuestro Señor ha decretado, Que su misericordia esté por encima de su ira. Quien de vosotros cometa una falta por ignorancia, Y luego se arrepienta y enmiende, Sepa que ciertamente Él es absorvedor, misericordioso. Y así es como evidenciamos los signos Para señalar el camino de los pecadores. Diles, Se me ha prohibido adorar A aquello que invocáis en lugar de Alá, Y no seguiré vuestras pasiones, Porque de hacerlo, Me extraviaría, Y no me contaría entre los encaminados. Yo sigo la evidencia que proviene de mi Señor, Mal vosotros la desmentís. Lo que pedís, Que pronto os acontezca el castigo, No está en mis manos. La decisión pertenece sólo a Alá. Él juzga con la verdad, Y es el mejor de los jueces. Diles, Si lo que pedís, Que pronto os acontezca, Hubiese estado en mis manos, Ya se os habría juzgado. Alá conoce mejor que nadie A los inícuos. Él posee las llaves de lo oculto, Y nadie más que él las conoce. Sabe lo que hay en la tierra y en el mar. No hay hoja que caiga, Que él no lo sepa. Ni grano en el seno de la tierra, O algo que esté verde o seco, Sin que se encuentre registrado En un libro evidente. Él es quien toma vuestras almas de noche, Cuando dormís, Y os la devuelve al despertar, Y sabe lo que hacéis durante el día. Así, Hasta que se cumpla, El plazo fijado, Para vuestra muerte. Luego volveréis a él, Y os informará de lo que hacíais. Y él tiene total dominio sobre sus siervos. Envía a vosotros ángeles custodios, Hasta que os llegue la muerte. Y entonces, Nuestros enviados, Los ángeles de la muerte, Se encargan de recoger vuestras almas, Y no olvidan nada, De lo que les hemos ordenado. Luego serán devueltos a Alá, Su verdadero Señor. ¿Acaso no será él quien os va a juzgar? Él es el más rápido en ajustar cuentas. Pregúntales, ¿Quién otro sino Alá Puede salvaros de las tinieblas de la tierra y del mar cuando viajáis? Le invocáis en público y en secreto, Y decís, Juramos que si nos salvas de ésta, Seremos agradecidos. Diles, Solamente Alá os puede librar de ésta, Y de toda otra aflicción. Pero luego de haberos librado, Volvéis a asociarle copartícipes. Diles, Él tiene poder para enviaros un castigo, Que os llegue del cielo o de la tierra, O dividiros en sectas, Y hacer que padezcáis vuestra mutua violencia, Enfrentándoos unos a otros. Observa cómo evidenciamos los signos, Para que entiendan. Tu pueblo negó la autenticidad del Corán, Pese a ser la verdad. Diles, Yo no he sido enviado para velar por vuestras obras. Todo lo que os he anunciado, Ocurrirá en su debido tiempo, Ya veréis. Cuando veáis que se burlan de nuestros signos, No os quedéis reunidos, Junto a quienes lo hacen, Hasta que cambien de conversación. Pero si Satanás os hace olvidar, Y permanecéis con ellos, Tan pronto como lo recordéis, No permanezcáis reunidos con los iniquos. A los piadosos, No les corresponde pedirles cuentas de sus obras, A quienes se burlan, Pero sí, Recordarles, Llamándolos a la reflexión, Para que teman a Alá. Apártate de quienes toman su religión como juego y diversión, Y están alucinados por la vida mundanal. Exhorta con el Corán, Para que nadie obre mal, Y merezca ser castigado por lo que cometió. No tendrán fuera de Alá, Protector ni intercesor. Y aunque ofrezcan toda clase de rescate, Para cerrarse del castigo, No se les aceptará. Esos serán quienes merezcan el castigo, Por lo que cometieron. Se les dará de beber un líquido hirviendo, Y tendrán un castigo doloroso por no haber creído. Di, ¿Acaso invocaremos en lugar de Alá, Lo que no puede beneficiarnos y perjudicarnos, Volviendo así sobre nuestros pasos, Después que Alá nos ha guiado, Haciendo como aquel a quien los demonios han seducido, Y transita desorientado por la tierra, A pesar de tener compañeros que le llaman a la guía, Diciéndole, ¿Van con nosotros? Di, Ciertamente la guía de Alá es la verdadera guía, Y nos ha sido ordenado someternos al Señor del Universo. Haced la oración prescrita y temedle, Y es ante Él que seréis congregados. Y Él es quien creó los cielos y la tierra, Con un fin justo y verdadero, Y la reproducirá el día que diga, Sé y sea el día de la resurrección. Su palabra es la verdad, Suya será la soberanía, El día que se sople la trompeta. Él es conocedor de lo oculto y de lo manifiesto, Y Él es sabio, Y está informado de lo que hacéis. Y recuerda, Cuando Abraham le dijo a su padre, Hazar, Tomas a los ídolos por divinidades, Veo que tú y tu pueblo están en un extravío evidente. Y así fue como le mostramos a Abraham las maravillas de los cielos y de la tierra, Para que fuera de los que creen con certeza. Y al llegar la noche, Vio una estrella, Y con el fin de hacer que su pueblo reflexionase, Le dio ejemplos que ellos podían entender, Y les dijo, Este es mi Señor, Pero cuando desapareció, Exclamó, No adoro a los que se ausentan. Luego, Al ver la luna aparecer, Dijo, Este es mi Señor, Pero cuando desapareció, Exclamó, Si no me guía mi Señor, Me contaré entre los extraviados. Y cuando vio salir el sol, Dijo, Este es mi Señor, Este es más grande aún, Pero cuando desapareció, Exclamó, Oh pueblo mío, Soy inocente de lo que le asociáis. Me consagro a quien creó los cielos y la tierra, Soy monoteísta, Y no de los que le asocian copartícipes. Pero su pueblo le refutó, Y él dijo, ¿Me discutís acerca de la unicidad de Alá, Siendo que él me ha guiado? No temo, Que lo que le asociáis, Pueda perjudicarme en algo, Sólo podrá ocurrirme, Lo que mi Señor quiera. Mi Señor abarca todo, En su conocimiento. ¿Es que no recapacitáis? ¿Y cómo podría, Temerle, A lo que le asociáis, Cuando vosotros, No teméis haberle asociado a Alá, Atribuyéndole copartícipes, Sin que se os haya enviado ningún fundamento para ello? Entonces, ¿Cuál de los dos grupos, Tiene más motivo para temer? Respondedme, Si es que lo sabéis. Quienes crean, Y no desacrediten su fe, Con ninguna injusticia, Idolatría, Serán quienes estarán a salvo, Y son ellos, Los encaminados. Y esta, Es nuestra prueba. Se la proporcionamos a Abraham, Para que argumente contra su pueblo. Así elevamos la condición de quien queremos. Ciertamente tu Señor es, Sabio, Omnisciente. Y le agraciamos, Con Isaac y Jacob, A quienes guiamos, A Noé, Les guiamos antes que él. Y de sus descendientes guiamos, A David, Salmón, Job, José, Moisés, Y a Aarón. Y así es como recompensamos, A los benefactores. Y a Zacarías, Juan, Jesús, Y Elías, Todos ellos, Se contaron entre los justos. Y a Ismael, Eliseo, Jonás, Y Lot, A todos ellos, Les distinguimos entre los hombres. Y también distinguimos, A algunos de sus antepasados, Descendientes y hermanos, Y les guiamos por el sendero recto. Esta es la guía de Alá, Guía con ella, A quien él quiere, De entre sus siervos. Pero si hubieran sido, De los que le asocian, Copartícipes a Alá, Todas sus obras, Habrían sido en vano. Estos son, A quienes les hemos revelado los libros, Y agraciados, Con la sabiduría, Y la profecía. Y si la gente de la Meca, No creen en ello, Sepan que, Hemos depositado la fe, En otros que sí creen. Estos son los que Alá ha guiado. Sigue pues su ejemplo. Y diles, A la gente de la Meca, No os pido, Remuneración alguna a cambio. El Corán, Es un mensaje, Para la humanidad. Los judíos, No valoraron, Ni enaltecieron a Alá, Como merece. Y dijeron, Alá no ha revelado nada, A ningún hombre. Diles, ¿Quién ha revelado el libro, Que trajo Moisés, Como luz y guía, Para los hombres, Y el cual copiáis en pergaminos, Y dais a conocer, Lo que queréis de él, Pero ocultáis una gran parte? Se os enseñó en el Corán, Lo que vosotros, Ni vuestros padres sabíais, Di, Fue Alá quien lo reveló, Y luego, Déjales que continúen con sus burlas. Y este, El Corán, Es un libro bendito, Que revelamos en confirmación, De los libros anteriores, Y para que adviertas, A la madre de las ciudades, La Meca, Y a quienes viven en todos sus alrededores, El resto de la humanidad, Quienes creen, En la otra vida, Creen en él, Y no descuidan, La oración prescrita. No hay nadie más iniquo, Que quien inventa mentiras, Acerca de Alá, O dice, He recibido una revelación, Cuando en realidad no se le ha revelado nada, O dice, Revelaré algo similar, A lo que Alá ha revelado, Si pudieras ver, Oh, Mohamed, Lo terrible que será, Cuando los iniquos, Estén en la agonía de su muerte, Y los ángeles extiendan las manos, Para atormentarles, Y les digan, Dejad vuestras almas, Hoy se os retribuirá, Con un castigo denigrante, Por haber inventado mentiras, Acerca de Alá, Y haberos ensobervecido, Desmintiendo sus signos, Se les dirá, Os habéis presentado ante mí, Solos y desnudos, Como estabais al nacer, Y tuvisteis que dejar atrás, En la vida mundanal, Lo que os concedimos, De bienes materiales, Y no vemos que estén con vosotros, Los intercesores que pretendíais, Eran socios de Alá, En la adoración, Y que intercederían por vosotros, Se ha roto vuestro vínculo con ellos, Y desvanecido aquello que creíais, Por cierto que Alá, Hace que germinen el grano, Y el hueso del dátil, Y hace surgir lo vivo, De lo muerto, Y lo muerto, De lo vivo, Ese es Alá, Como podéis desviaros, Hace que el alba despunte, Dispuso que la noche sea, Para descansar, E hizo que el sol, Y la luna, Os sirvan, Para computar el tiempo, Esto es el decreto, Del poderoso, Omnisciente, Y él es, Quien ha creado las estrellas, Para que vosotros podáis guiaros con ellas, Cuando os encontráis viajando, En las tinieblas de la tierra y del mar, Por cierto, Que hemos evidenciado los signos, Para quienes reflexionan, Y él es, Quien os ha creado, A partir de un solo ser, Y entre vosotros, Hay quienes ya se encuentran, En el vientre materno, Y quienes todavía, No han sido engendrados, Por cierto, Que hemos evidenciado los signos, Para quienes entienden, Y hemos hecho descender, Agua del cielo, Con la cual, Hacemos brotar, Toda clase de vegetación, Y de ella resulta, La cosecha, De la cual producimos, Granos espigados, Y de los brotes, De la palmera, Hacemos salir racimos, De dátiles, Al alcance de la mano, Y también, Hacemos brotar, Plantaciones de vides, Olivos, Y granados, Todos, De aspecto parecido, Pero de frutos, Con sabores diferentes, Observad, Como es su fruto, Cuando aparece, Y luego cuando madura, Ciertamente, Que en esto hay signos, Para quienes creen, Y asocian, A los genios, Con Alá, En la adoración, Siendo que, Él es, Quien los ha creado, A los genios, Y le atribuyen, Hijos e hijas, Sin comprender, Lo que hacen, Glorificado sea, Alá, Alá, Está por encima, De lo que le asocian, Originador de los cielos, Y de la tierra, ¿Cómo podría tener, Un hijo, Si no tiene compañera, Y Él es, Quien ha creado todo? Él tiene conocimiento, De todas las cosas, Ese es Alá, Vuestro Señor, No hay más divinidad, Que Él, Creador de todas las cosas, Adoradle pues, Él es protector, De todas las cosas, No puede ser visto, En esta vida, Pero Él sí puede ver, A sus siervos, Y Él es sutil, Y está informado, De cuanto hacéis, Por cierto, Que habéis recibido, Evidencias, De vuestro Señor, Quien las aprecie, Lo hará en beneficio propio, Pero quien se enseguezca, Y no las aprecie, Sufrirá las consecuencias, De su extravío, Yo no soy vuestro custodio, Solo se me ha encomendado, Transmitir el mensaje, Así es, Como evidenciamos los signos, Y los aclaramos, A quienes los entienden, Pero dicen los incrédulos, De la Meca, Lo has aprendido, De los libros, Revelados anteriormente, Aférrate, A lo que te ha sido revelado, Por tu Señor, No hay más divinidad, Que Él, Y apártate, De quienes le asocian, Copartícipes, Y si Alá hubiera querido, No le hubieran asociado nada, No te hemos enviado, Como guardián, Ni protector de ellos, No insultéis, A quienes invocan, A otras divinidades, En lugar de Alá, No sea que reaccionen, Hostilmente, E insulten a Alá, Sin tener conocimiento, Acerca de lo que dicen, Así, Es como hemos hecho, Que parezcan, Buenas sus obras, A cada pueblo, Mas finalmente, Todos comparecerán, Ante Él, Y les informará, De lo que hacían, Y, Los incrédulos de la Meca, Juraron seriamente, Por Alá, Que de llegarle, Uno de sus signos, Que pidieron, Creerían, Diles, Solo Alá, Dispone de los signos, Y que os hace pensar, O creyentes, Que aun cuando les llegara, El signo que pedían, Creerían, Y, Sellamos sus corazones, Y sus ojos, Como la primera vez, Cuando no creyeron, Y les dejamos, Desorientados, En su esencia, Consúltenos, En la página, www.islaminispanish.org, Comprendemos, La bondad, De poseer, El idioma español, Y poder usarlo, Para explicar, Con claridad, La verdad del islam, A la población hispana, Por medios, Audiovisuales, Que la paz de Dios sea con ustedes, Que la paz de Dios sea con ustedes, Que la paz de Dios sea con ustedes,